¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Así que vamos a comenzar con los productos nuevos de esta semana. Productos nuevos de la semana Bueno, sí chicas, esta semana ha sido muy movida en Instagram con muchos productos raros, pero uno de los que más me llamó la atención fue este, porque si esto llega a funcionar va a ser perfecto para mis chicas que tienen muy pocas cejas. Chicas, como ven, es un empaque bastante normal, nada especial, sencillito. Lo compré por Amazon y la verdad es que no tenían muchas opciones, o sea, ni siquiera pude seleccionar el color. Este era el único que había en Amazon, así que no sé qué tanto vaya con el tono de mis cejas. Como pueden ver, no las tengo para nada maquilladas. Lo bueno es que dice que dura muchísimo tiempo y que tiene como tres de esos palitos para ir trazando vellitos y que van a quedar unas cejas muy naturales. Y la verdad es que los cambios que yo vi en las redes sociales fueron increíbles, así que por eso vamos a ponerlo a prueba. Pero lo sorprendente de esto es que tiene estos tres palitos, no sé si pueden ver dónde va a ser un trazo de tres vellitos. Lo voy a hacer mejor aquí en mi muñeca para que vean perfectamente y espero ahí se pueda apreciar bien cómo hace trazo de tres pelitos. Así que esto puede ser muy favorecedor si no tienes muchas cejas. Aquí me tienen bien cerquita y lo que más vi fue aquí en la parte del frente. ¡Ay! A mí me quedó un manchón. Voy a tratar de difuminar esto, no puede ser. Si eso se ve súper fácil. Ok, voy otra vez aquí que tampoco tengo vellitos. Mucho mejor. Ahora voy aquí. ¿Ustedes creen que esto se ve natural? La verdad no sé si esto está funcionando. Como yo lo vi, porque como pueden ver es un marroncito bastante claro, pero aquí en mis cejas se notan bastante. Ahora en esta área de mis cejas, como pueden ver aquí a mí me hacen falta vellitos. Así que voy a trazar aquí. ¿Ustedes qué opinan? Voy a estar leyendo sus comentarios. Ok, déjenme decirle algo. Anteriormente, o sea, yo estoy pasando y pasando y veo que esto, como que están quedando muchos manchones. Así que, como saben perfectamente, esta fue la primera pasada. Ahora lo estoy volviendo a aplicar. Y no sé si pueden ver que ya no sale tres pelitos y esto ni siquiera se... O sea, se bate ni nada, como que, ay no, se secó o puede que pasó algo mal. Pero o sea, yo quiero que vean esto perfectamente y que ya no salen... ¡Ay! Esto ni está marcando. No salen los tres pelitos, o sea, ya sale todo completo. Me siento estafada. O sea, chicas, miren, por muy suave... Si lo paso muy suave, no marca. Y si lo aprieto un poquito más, ya deja de aparecer los pelitos. Ya no quedan los tres pelitos como al principio, no puede ser. O sea, no entiendo el chiste de luego difuminar. Y la cosa es que difumino y esto ni se mueve. No puede ser. Tengo aquí unos manchones como que si me hubiese hecho como una microblending. No sé cómo se diga porque sí se puede notar ahí perfectamente. Cada vez se intensifica más como que la punta y deja de botar por los tres pelitos. Y nada más como que empieza a botar producto como por el más grandecito que es el que está aquí en la esquina. Fueron un total fail. No me gusta para nada el resultado. Voy a tratar de difuminarlo a ver si así se acomodan un poco. Aunque no creo que sea la idea porque ya se supone que el palito hace el trazo de los tres pelitos. Así que bueno, no. La verdad para mí no funcionó este producto. Ahora voy a pasar a probar rápidamente estos labiales que me llegaron de la marca de Lancome. Aún no estoy segura si son unos brillitos. Ay, sí, son unos brillitos. Y tienen un olor nada fuerte, pero están bastante pigmentados. Estos labiales de verdad que quedan como muy naturales. No sé por qué, pero estos tipos de labiales me lo imagino con un maquillaje bastante sencillito. Y creo que los labios quedan como jugositos, carnosos. Que no se ven así como que, ay, te echaste un labial. Sino que pareciera especie de un brillito y que tus labios son así como rojizos. Y se están secando como mate. Así que bueno, chicas, otra de las cositas que les quería mostrar es que pedí como cinco prendas de la marca de SHEIN. Porque ellos, según manejan una muy buena calidad, yo digo que más o menos hay prendas que vienen bien. Hay prendas que no tan bien. A mí me gustan este tipo de blusitas. Esto en realidad no es una blusita, sino que es un body que aquí abajo como que se engancha. Lo único malo es que no sé si pueden ver, pero tienes que utilizar algo abajo. Porque si no, ¡ah! Dejas ver absolutamente todo. Así que no sé si esto se utiliza como un crop top. Yo de verdad no estoy muy familiarizada con este tipo de prendas. Pero yo de verdad lo voy a utilizar como una de estas blusitas pegaditas que van hasta abajo. Ningún crop top que se me vaya a ver por ahí la lonjita. Nada de eso. Vamos a evitar esos pequeños inconvenientes. Esta también fue otra de las blusitas que pedí que son tipo body que se enganchan abajo. Y yo creo que esta tiene dos opciones. O te gusta mucho o no te gusta para nada. Y en realidad yo creo que ahorita para el verano está bastante chévere por los colores. Muy llamativos. Lo único es que son de esto manga larga y es una tela que no estira para nada. Así que es como una blusita de vestir que se arruga fácilmente, pero que tiene distinto a la anterior que no tiene cuello. Entonces creo que eso me gusta un poquitito más. Pero al igual que la otra, deja ver absolutamente todo si no te pones nada abajo. Y una de las prendas que más te va a sacar de apuro son estas que están aquí porque las puedes combinar con un jean, con una falda, con un legging, con unos zapatos deportivos, con unos tacones y te vas a ver como deseas. Elegante o deportiva o mamá o más para fiesta. A mí la verdad me encanta y pedí dos. Y de verdad me gustó. Me gustó bastante. Creo que va mucho con mi estilo porque es una blusita que le puedes dar muchas funciones. Esta es otra que bastante me gusta porque esta es la que suelo utilizar para ir al mercado, hacer mis compras, ir al banco. O sea, como estar arregladita, pero no tanto. Cuando te tienes que ir así como flash. Y es esta que está aquí. Esta con unos jeans, una buena carterita. Ya esto pasa desapercibido. Lo único que no me gustó de esta es que, no sé, trae como unas cositas raras aquí, como unos manchoncitos que no me termina de convencer si es que viene así o es que la mía vino así. Pedí otra prenda que la verdad no sabía si hacerlo o no. Pero yo soy amante a estos pantalones porque visten mucho, está súper cómoda y los puedes combinar de muchas maneras y para diferentes ocasiones. Así que bueno, mis bellas, este ha sido los productos nuevos de la semana. Espero que les haya gustado y por favor pasen a ver el video que subí ayer porque lamentablemente YouTube no está anunciando que subí nuevo video. Por favor, les agradezco que vayan porque está súper bueno. Les va a aclarar muchísimas dudas y no se lo pierdan. Se los voy a dejar abajito en la información y también por aquí arribita, ¿ok? Un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!